Gran polémica. Han generado los anteproyectos de reforma penal propuestos por el gobierno de la 4T. Para expertos en la materia, se trata de graves retrocesos en el sistema de justicia. Por ejemplo, imponer prisión preventiva para todos los delitos, negando la posibilidad de que el imputado siga su proceso en libertad, incluso en los casos de ilícitos menores. Hasta el caso de presumir responsable a un acusado si éste se niega a ser examinado por peritos y permitir que el Ministerio Público obtenga pruebas de manera ilícita o violando derechos fundamentales son solo algunos casos. Se trata de una reforma penal regresiva, violatoria de derechos fundamentales. Revistemos un cambio drástico en el actual Código Nacional de Procedimientos Penales. La propuesta sugiere dotar de más facultades al Ministerio Público. Se pretende que los medios de prueba obtenidos de manera ilícita sean considerados por el juez en contra del acusado, si su descubrimiento era inevitable. Le explico, si el Ministerio Público entra a su casa sin autorización judicial y obtiene documentos personales que pueden incriminarle, estos, aunque fueron obtenidos de manera ilegal, podrán ser usados en su contra. Bastará con que el fiscal diga que era inevitable encontrar esas pruebas, lo que facilitaría su fabricación. Actualmente es considerada prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos violando los derechos fundamentales, lo que es motivo de nulidad de dicha prueba. A su vez, la propuesta regresa el arraigo al Código Nacional de Procedimientos Penales como una herramienta de investigación para las fiscalías. Esto ya había desaparecido con la reforma que introdujo el sistema penal acusatorio en México, vigente desde 2016. La figura del arraigo, violatoria de la presunción de inocencia y del debido proceso, fue utilizada por la entonces PGR como una forma de investigación sin ningún efecto positivo para el combate a la delincuencia. Por el contrario, se documentaron abusos y casos fallidos. Solo basta echar un ojo a la investigación que hicieron en el caso de Ayotzinapa, con su llamada verdad histórica. En los hechos, el arraigo, al igual que la prisión preventiva oficiosa, son una sanción anticipada para los imputados cuando a estos no se les ha demostrado su culpabilidad. En resumen, regresar al arraigo abriría la puerta a más uso de la tortura. Por si esto no fuera suficiente, también se introduce la figura de la presunción de responsabilidad cuando un imputado se niegue a ser examinado por peritos. Esto implica que, incluso sin presencia de un abogado, cualquier persona acusada por el Ministerio Público se considerará responsable de un delito si se niega a proporcionar, por ejemplo, una muestra de saliva para un examen pericial de ADN. De este nivel, son algunas de las propuestas para reformar al actual sistema de justicia penal. Mega Noticias TBC, Eduardo Guzmán.